El día de hoy vamos a ver el concepto de la purga, la nueva purga. Vamos a estar sacando algunas conclusiones importantes en este nuevo sistema que ha implementado FoodCon y que a ciencia cierta no sabemos si es definitivo o solamente es por el tema de la era. Ahora, básicamente lo que he hecho aquí es una especie de maqueta, una mini base con algunas abominaciones. Estas abominaciones pertenecen a una receta la cual está desactivada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Básicamente es la posición de donde se encuentra nuestra base. Y lo segundo es el tema de nuestra arca. O sea, las bases que quieran interactuar, que quieran disfrutar de esta nueva purga, deben colocar esta arca. O sea, este monacho que está acá. Como lo hacen con el martillo. Y ahí pues les va a aparecer. Bien. Dentro de esta arca yo les recomiendo que farmeen mucho oro. O sea, monedas de oro. Porque es el objeto que tiene más valor para aumentar los niveles de la purga. Además, te va a contar todos los tesoros que tengamos alrededor. Yo no los saco porque para qué. Pero estatuas, cofres de todo. Esa es la idea. Si interactuamos con Pepe, Pepe nos va a decir que tenemos 14.000. ¿Vale? Y la purga es de nivel 4. ¿Vale? Estado disponible. Entonces dice, proclamar riquezas. Vamos a activarla. Y aquí dice, cuidado exiliado. Al proclamar vuestras riquezas atraerás la atención y la variza del imperio de Estigia a vuestras puertas. Ejércitos ataltarán vuestra fortaleza y buscará vuestros tesoros. Cuanto mayor sea el premio, mayor será la amenaza. No puedes construirlo ante una purga. Prepara tus defensas. Y obviamente, estamos atentos. A ver. Vamos a esperar un poco. Y solamente es cuestión de tiempo. Activa, sí. A ver. Sí. Entonces hay que esperar un poco. Mientras. A los alrededores de nuestra base. Ahí está. Se está construyendo la base enemiga. ¿Vale? Entonces acá. Ellos empiezan. O mis aliados empiezan a atacar la base. Y ellos vienen acá a. A hacer de las suyas. Y a destruir lo que más pueda. ¿Vale? Dentro de esto puedo colocar estandartes. Como estos. ¿Vale? Estos se compran en los campamentos. Aunque hay un poco de FPS. Pero vamos a tratar de. Por ejemplo acá. Se metieron estos. Ahí sacan el barrote. Y a este toca eliminarlo. Porque es el que nos está destruyendo. Básicamente. Nuestra. Con ese barrotón. Listo. Ahí quedó. Perfecto. Ahí viene otro. Empiezan con esos martillos. A pegarles a las puertas. Y eso es un caos tenaz. Y eso es un caos tenaz. Por eso es que tienen que tratar. De. En lo posible. Colocar las mejores defensas. Los gigantones. Básicamente son los que. Vienen a destruir. Y tienen en su poder un martillo. Que es bastante fuerte. Ahí el hombrecillo del tesoro. O del arca. Está un poco asustadete. Vale. Se va a ir. Ahí no. Ok. Ahí está tratando de. Las purgas. Por lo general que he visto. Son bastante. Bastante que. Durán bastante. Para que miren. Ya destruyeron. Nomás se acabaron de destruir. La puerta grande. O sea que son bastante fuertes. Entonces voy a colocar otro estandarte acá. Vale. Eso es pues obviamente para las defensas. No puedo colocar otro por acá. Por acá por acá. Aquí te dan pues los estandantes de nivel. En los siguientes. Aspectos. Obviamente. Esto es en este campamento. Se pueden comprar. Estos estandartes. Los cuales te va a permitir. Obtener estos guerreros. Para la batalla. Esto se me asemeja mucho al. Este juego de estrategia de Conan. Ahí vienen más. Vale. Muy bien. Viene otra. Demoladora Stigia. Perfecto. Aquí hay que defender. Muy bien. Vale. Por lo general. Estos bichos. Al parecer no tienen loop. Vale. Muy bien. Y. Ahí está papá. Esto no sé si se puede destruir. Pero. Mis aliados se han metido acá. Importante. Entonces. Para. Redondear un poco el tema. Recuerden. Que se activa la purga. De esa manera. Dependiendo del tesoro que tengan. Básicamente. Si le sale por X o Y motivo. Un. Eh. Un anuncio. Le sale. Un aviso. De que no puede ser colocada la purga. Por el tema de la base. Aquí es donde puede venir el caos. Que es. Traslar tu base a otro lado. Para que la puedas disfrutar. Listo. Acá. Me dio un aviso. Y. Hay uno de. Dos calaveras acá. Que sería como el comandante. Creo yo. Vale. Ahí les estamos dando. Chubimba. Y. Hemos logrado la victoria. El cual me da una llave. Pero vamos a. Terminar con esos de acá. Bien. Acá abrimos. Un cofre. Y vamos a obtener. Todas estas cosas. Listo. Acá tenemos. Otro. Y obtenemos. Todas estas cosas. Bastante nutrido el look. Y listo el pollo. Bueno estoy un poco pesado. Pero. Inclusive hasta podemos. Para poder tener. Isaac. Mercenario. Comercio. Acá ya hemos liberado. A los que nos venden. Las diferentes. Estandartes. Flechas. Y todo lo que necesitamos. Vamos a liberar el otro. Listo. Entonces acá. Esto es un esclavo. Pero el comerciante. Básicamente es este. Vale. Nos vende. Estandartes. De arqueros. Guerreros. Protectores. Combinado. Capitanes. Y nos vende. Obviamente. Cráter explosivos. Todo esto que es. Bastante interesante. Elixirs. Y flechas explosivas. Y un poco más. Básicamente es donde. Aquí pues. Obviamente debemos liberarlos a todos. Porque han sido. O sea. Ya hemos obtenido la victoria. Otro. De que nivel es. Mil trescientos treinta y tres. Estos esclavos están bien. Quinientos de esclavos que están muy. Vamos a mirar estos ahora. Y. Vamos a ver si podemos subir por acá. No, no puedo subir. No puedo escalar. Al parecer no puedo escalar. Para ver si puedo llegar al lado. Pero bueno. Entonces. Eso sería la purga. La verdad. Está bastante bien. Aunque no he probado la del último nivel. Y aquí es donde yo puedo. Decir o testificar. Y en realidad. Van a colocar trabuquetes. Si no. Yo creo que esto era una falsa ilusión. De parte de los de fútbol. Porque en el video muestra. Jarrones explosivos. Lanzados por trabuquetes. Bastante bien. Entonces. Esto sería lo más importante. Recuerden. Si no les llega a salir a ustedes. El mensaje. De que no puede ser actividad la purga. Por el tema. De la base. Amigos. Ahí si ya les toca. Mudarse en otro lugar. Listo. Entonces. Aquí puede volver a hacer lo mismo. No sé si se puede hacer. O hay un tiempo límite. O un cooldown. El cual me permita. Pues ahí. Hacer la maniobra. Ahí ya tengo mi tesoro. Huevo de pico zapato. La verdad. Es un look bastante nutrido. Inclusive tenemos. He tocado de guardia anestigia. Bastantes cositas. Me queda pues una llave. También. Gemar de radio. Un hacha de hierro. Bueno. Cositas varias. Entonces. Pues nada amigos. Espero pues les haya gustado. Esta guía. Suscríbanse. 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 Y nos vemos en el próximo. Suscríbanse.